Preocupada por el bienestar de los agremiados y en compañía del Presidente Nacional del Colegio de Abogados de Honduras, la abogada argeliano Darce Vanegas presentó una serie de propuestas encaminadas a mejorar las condiciones de vida de los juristas. Agradecemos a la abogada argelia de que nos brinda estos canales y aparte de ello nos brinda la oportunidad de tener su capacidad profesional y aportarnos aquí en la ciudad de San Pedro Sur, la departamento de Cortés, para ver las mejores opciones para el gremio de todos los abogados de Honduras. Medidas positivas, estamos ahorita analizando la posibilidad de ampliar el seguro médico, el seguro de vida, ya lo suscribimos, la cobertura se amplió de 70 años a 85 años, igualmente el seguro de vida estaba a 200 mil y se ha incrementado a 250 mil, esto viene a beneficiar a todo el gremio de abogados y en cuanto al seguro médico estamos viendo las opciones de cómo lo pagamos conjuntamente Instituto de Previsión y Junta Directiva del Colegio de Abogados estamos analizando la forma para no dejar desprotegidos a nuestros colegas abogados. Y otros temas acá con la abogada argeliano Darce que nos está colaborando con la venta de algunas propiedades que son del Colegio de Abogados e Instituto de Previsión y que estos fondos ya entren a las arcas del Instituto de Previsión y puedan servir para lo que es objeto, que es la solidaridad y el apoyo gremial de todos los abogados a nivel nacional. A su vez, el presidente de abogados anunció cambios en la impresión de las auténticas notariales, a fin de garantizar la legalidad en los procesos y dar mayor transparencia del actuar de quienes se dedican a la abogacía. El nuevo certificado de autenticidad, el cual pronto saldrá en vigencia a nivel nacional y que contiene nuevas medidas de seguridad tendientes a dar más seguridad jurídica a nivel nacional. Se le van a instalar ya unos códigos diferentes que no va a ser posible su falsificación. Igualmente, la elaboración de la misma auténtica ya no será aquí en Honduras, sino fuera de Honduras para efectos de que tenga todas las medidas de seguridad y que la población sienta que cuando usa una auténtica, efectivamente es que ha sido autorizada por el notario. Los abogados del Instituto de Previsión del Colegio de Abogados no solo ven en bien lo propuesto por la abogada Argeliano Darce, sino que también consideran importante el interés de Argeliano Darce por proteger a sus colegas. Para Noticias, les informo Antonio Banegas.